Hola, con ustedes de Berca Ranzas de Black Keep Chile. En este capítulo vamos a ver esta botella de Cóndor que me facilitó Dauway. Quiero agradecer como siempre a Dauway. Una botella de acero inoxidable 18.8. Estas botellas son de doble capa y eso permite mantener, como pueden ver acá, el agua caliente por 12 horas y el agua fría por 24. Son exactamente 946 ml, casi un litro. Viene con la tapa muy sólida, una asa para tomarla y, de verdad, muy bien armada. Es durable, insulada, libre de PA, acero 18.8. De verdad, excelente para camping y salidas donde tú quieres volver y tomarte algo calentito, quizás un té, un café después o mantener agua fría en estos días de calor donde las botellas de plástico no permiten que el agua fría se mantenga por mucho tiempo. En este caso, con estas botellas insuladas de doble capa, así lo podemos hacer. Bueno, aprovechando que estaba haciendo estas revisiones y que ya les mostré una primera parte de esta botella Cóndor, estas botellas insuladas o de doble capa, hechas en acero inoxidable, de verdad, son unas botellas súper cómodas, no pesan tanto y la gracia es que mantienen el agua fría o caliente. Aparte de eso, son botellas súper limpias porque no se juntan residuos de otros líquidos abajo. Normalmente en las botellas de plástico, si tú le pones otro tipo de líquidos como bebidas, jugos, bebidas isotónicas, si no las limpias rápidamente, van quedando esos residuos en la parte de abajo de las botellas. En el caso del acero inoxidable no pasa eso, se limpian fácilmente y vuelven a estar impecables rápidamente. Así que de verdad se agradece eso. Así que si de verdad les interesa una buena botella para camping, salidas outdoor, cosas por ese estilo, sobre todo camping, para tenerla lista para hacerte un cafecito o un té con agua caliente o mantener más tiempo el agua fría, sobre todo estos días de verano en que hace mucho calor, bueno, esta es una gran opción para eso. Bueno, espero que les haya gustado la revisión de esta botella de Cóndor, que es una botella insulada o de doble capa, que mantiene el agua 24 horas fría y 12 horas caliente. De verdad, una excelente opción para salidas de camping, outdoor o lo que tú imagines. Como siempre quiero agradecer a Dauway, que me facilitó esta botella para poder mostrársela a ustedes. Y como siempre también les voy a dejar en el casillero de abajo el link de Dauway de esta botella para que le puedan escribir si les interesa. Vienen en dos colores, en este verde y en un coyote y vienen creo que en dos modelos. De verdad, me gustó mucho, la encuentro excelente y de muy buena calidad. Bueno, espero que les haya gustado la revisión de esta botella y nos volvemos a ver con nuevos revivitivos tácticos y outdoor. Con ustedes, Gabriel Carranza de Blacktip Chile. Les deseo un increíble año nuevo, que tengan una excelente fiesta con su familia, con mucho cariño, mucho amor y que pasen un increíble 31 de diciembre y nos volvemos a ver el 2024 con nuevos videos, con nuevos reviews, con nuevas revisiones de equipos tácticos, outdoor, con muchas cosas nuevas que estoy planeando para este nuevo año. De verdad, quiero agradecer a toda la gente que me sigue en mi canal porque sin ustedes este canal es imposible. De verdad, muchas gracias a todos mis seguidores, a todas las personas que me escriben en los reviews, que me consultan. Yo feliz en contestar todas las preguntas y de verdad, un gran abrazo a todos ustedes y nos volvemos a ver, como les comenté, este 2024.